Luego de una caminata en la que también estuvieron presentes los integrantes de la Colmenita de la Fe, los trabajadores se reunieron con los pequeños en la sede de la empresa constructora Integral 4, donde tuvo lugar un sencillo acto como parte de las acciones que popularmente se conocen entre los sindicatos como Calentando el Brazo con Vista al 1 de Mayo. Ya estamos calentando el brazo, pero no desde hoy. Estamos del principio de los meses de abril, finales del mes pasado, principio de abril, hicimos una planificación, una programación extensa. Iniciativas propias, vale, de las empresas del sector de la construcción, donde la constructora está arribando con su mayor participación. Bueno, el sector ha participado en donativos de sangre, en donativos a los proyectos de los niños de la Casa de San Paro afiliar, en la atención que tenemos sistemáticamente. Pero bueno, en este mes lo hacemos en salud al 1 de Mayo. Los constructores pineros están mostrando signos de recuperación a través de pequeñas obras como la inversión de la planta eléctrica, el trasvase de agua, la rotonda y la recuperación del malecón, entre otras. En el acto se dijo que con ese mismo entusiasmo estarán presentes en el desfile de los trabajadores. Yo ayer convocaba también a la vivienda, convocaba a todos los constructores, en una reunión que tuvimos el gobierno, y le decía que este año el Nicón va a arrasar en el 1 de Mayo. Eso no le quepa duda a nadie. Van a haber compañeros nuestros que van a estar en los poblados, que no van a poder estar acá. Por tanto, todos los que se sumen aquí en Gerona, vamos a tratar de que todo nos salga bien, como lo hemos hecho los dos años que llevamos acá trabajando. El encuentro entre los niños y los constructores terminó con una actuación especial por parte de los integrantes de la Colmenita La Fe, que sirvió para alegrar y hacer reír a grandes y pequeños. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.